Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. ¡Bueno, amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! En primer lugar, como todos los malditos domingos, feliz domingo, 5 de la tarde, mapa de zombies. Y estoy con TeteBuzz. Vamos a probar el mapa de 935 Electric Tower. Tiene que ser una torre en tienta en gameplay, o sea, va a ser entretenido. Hola, Buzz. ¡Eh, trans, sáquete, cuesta! Estamos en un nuevo vídeo. De la severa school, surround the map, collect them, auto-accesa, way up. ¡Eh, mira, aquí hay una calavera, ¿la ves? Bastardo. ¿A qué es esa intro? Eh, a ver, ¿por qué repetirla? ¡Eh, trans, sáquete, cuesta! Eh, al Capone. No. ¿Cómo que no? Es un calaver zombiandante. Bueno, era huicho, pero es alineada al Capone. ¿Ah, sí? Ah, bueno, lo de qué rico sí que lo decía el este. Cierto, más uno. ¡Oye, bastardo! Pues si no sé ni lo que he dicho, yo intento imitar intro. Escúchame, que en el momento que dejemos de matar aquí se nos lía. Yo me pido a esto. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Tú, que hay una calavera ahí encima! ¡Uh! ¿Dónde? ¡Hola, por dos! ¡Venga, venga! ¡Aquí! ¡Uno de ocho! Son azules. Si es que no las he querido ni mirad. Pues bien. Bueno, amigos, como todos los domingos, muchísimas gracias por el apoyo, tanto en el canal de Calabuz como en el mío. Lo que estáis haciendo, la verdad, que se agradece muchísimo. Pero... Pero en el último no ha habido tanto apoyo, así que ya están espabilando. Chavales, pausa el tibio. Estás suscrito a los dos canales del Tiro. Os podéis dejar mi gusta. Tenerla ahí está reproduciendo los que os ponéis en la descripción, ¿vale? Estoy recargando. Eh, estoy muerto yo, o sea, si no abres. No tengo balas. Cóprate el arma de la pared. Ya, ya. Igual era una buena opción, ¿no? Eh, aguanta. Yo no lo cogía. Bueno, de momento, ¿no? A ver, ¿qué porto hay que abrir? ¿2.500? Casi no tengo dinero. Tú eres un pobre. Toma, pobre. Es que no veo... Va, y al cabo, no nos vamos, eh, bro. Esta torre... ¿Tú crees? Espera, espera. Joder, había aguantado algo aquí. ¡Abre por aquí! ¡Hostia! ¡Qué jodido va a estar esto, bro! ¡Eh, otra calavera! ¡Uy! Tiene pinta de ser chiquitico. Pero... ¿Puedo apagar yo esta puerta también? ¡Almas! Si quieres. No, no, no. Vamos a llenar almas, bastardo. Bastardo ratas, que no se ha interesado. ¡Eh, una pieza aquí! ¡Buzz! Voy rojo. Madre mía, yo. Está la P90, eh. Y me la voy a pillar del tirón. Por la KSG. Dios mío. Soy el amo. ¡Calavera, calavera! ¡Relájate, Buzz! Los quita, coño, eh. Quita, coño. Lo echaba de menos, la verdad. ¿Y cómo se activará la luz? 5.000. Yo abriría la otra de 2.500 primero, eh. Me gusta, eh. De verdad, me gusta. ¡Eh, bebida! Eh, fuck. Tiene una piña para allá y vamos. No, lo que deberías hacer es abrir. A ver si esta electricidad nos pillamos quick. ¡Uh! ¡Corre! ¡Abre esto, bastardo! Pero que pillo la esta. ¡Uh, titán! Que si no se iba. Pues ya me queja. Tiene que haber otra calavera, eh. Otra pieza, creo. Aquí, sí, del escudo. A ver, esto lo puedo pillar. Motherfucking shit. ¡Ay, caputo! Motherfucking shit. Oye, que movido este mapa, ¿no? Un poco, sí. Venga, pillamos el caputo y tenemos calavera. Espera, espera, espera. Eso es. Sí, bro. Que llevamos mucho tiempo. Pensé que ibas a por la calavera. ¿Eh? Eh, mira, una school aquí. ¿Dónde? Encima de la puerta. ¿La ves, no? Sí. Uy, la STG. ¡Hostia! No jodas. Me cago en todo, tú. Calavera, eh. ¡Hola, la cara! Vale, tengo máquina de pollas. ¡Reviéntalo, bastardo! ¡Buena! ¡Hostia, qué tryharder se está poniendo esto! Hello. Cuchilla, bastardo. Adiós. Me pegan por la espalda. ¿Qué bebidas llevas? ¿O bebidas? Las, no sé, solo de Ikiri. Madre mía, que locurote. ¿Tú llevas varias o qué? Eh, sí. Llevo cuatro. ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? Hola. Pues yo llevo solo de Ikiri. Y, pero, ¿no te han dado las que he pillado? No. Vale, tampoco. No he pillado. Pero se da rata. Oye, ¿pago la de 5.000 o qué? Sí, la voy a pagar. Pago. Paga, paga. ¡Skull! ¡Toma! ¡Pieza! ¡Toma! Y caja. ¡Mira, mire! ¡La luz! Venía por mí, pero con la cara de estapa de hijos. ¡Puma! ¡Ladazo! ¡Uy! Está la CR, está Speed Cola. Aquí hay de todo, hermano. 1.400. Aquí está correr. Qué guay. Ayuda de tiro, por favor. Vale. ¡Hala! Vaya bastarda, min chaval. No, no. A mí me ha venido de vicio. ¿Butes? Eh, aquí está el Angel Ayo. Es que no veo nada. Ah, porque llevo sangre de zombi. Qué poco daño hace esto. ¿Dónde está el doble tiro? Eh, en una más atrás. ¿Te has pillado algo? Sí. Me he pillado de todo. O sea... Ah, ahí a las 5.000, pero... Pues déjame a mí el respawn tocho este. Yo no he tomado droga. Yo me meto a Toa. Eh... Bunker será la parte de abajo. Eh, eh, eh. Estoy rojo. Don't worry, bro. Aquí está papá. Pues me ha dado en la caja el mismo arma que hay aquí. Creo que me voy a pillar 3, tío. Antes que cualquier otra. Munición por dos. Hostia, pues sí que me ha dado bien, sí. Mira, mira, tres soldadas. 3.160. A ver si llego. Eh, los respawns son otro buen rollo, eh. Están guays, están guays. Vale, thank you, good. Hola, ¿y estos? No sé, pero... A veces es el de aquí. He ido a ver cómo vienen tantos. Ha salido la élite aquí. Necesito pocos puntos para su... Creo que los tengo. 5.240. Eh... Yo quiero dos bebidas. Vale, calavera. Vale, cabún. Perfecto. Hostias, hostias, me has salvado la vida. A ver, doble tino y quick. ¿Dónde está el quick? Quick. Eh, que hay una puerta para abajo. Claro, que se ha abierto el búnker. Vamos. Está titán aquí. Hostia. Igual se ha pasado, ¿no? Es cool. Poniendo un búnker chetado. 8. Ay, 6 de 8. Hay otra puerta de 5.000 arriba. Claro, la que te tocaba apagar a ti. Puto bastardo. Pero igual... Ah, no, no conectan. No creo. Tío, qué movida, macho. Vaya mapa. Bueno, ahora con doble tiro presti, la verdad que... El escudo podrías haberlo montado y tal. No, es que estoy un poco perro. Ay, que lagazo. Ay, que lagazo. Voy rojo, macho. Y yo, y yo. Te lo prohibo hacer eso otra vez. ¿Vale? Yo quiero todas las bebidas. Salgo. Salgo. A ver. Cojones de pato. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Piqui, piqui, piqui. También te digo que ahora mismo hemos entrado en bucle. De no dejar de embajar. Creo que no sé a dónde, coño. Has quedado Samori. Yo que va. Yo soy una bestia. Vale. Queda esta puerta. Pero yo creo que está todo abierto, ¿eh? No, falta una también. O sea, otra por el otro lado. We'll have to find another way out of this space. Ah, coño. Me da que conectan una con la otra, ¿eh? Las de 5.000. 5.000. Qué vidas llevas. Sí, sí. Conectan una con la otra, ¿eh, Poker? Ok. Mira. Pues escúchame. Nos quedan calaveras por encontrar. Una. Me parece. No te peñas a los spams, bro. Vale, metido una en cada spawn. Tiene que sí que va a estar. No va a estar. ¿Qué es eso? Riquísimo, ¿eh? Hombre, antes tiene una piña y salió una carralera. O sea, que... Magdad, no sé qué. Me compra una vaina murrana. Sí, yo también antes me compra alguna de estas. Vale. Tú. Me matan, me matan. ¡Uh! No, te he salvado. ¡Uh! Vale, yo creo que Quick puede venir bastante bien, ¿eh? La cerro, me la voy a pillar ya. Tengo zombi y pollas. ¿Zombi y pollas qué es? Más de sangre. Ah, más sangre. ¿Vienen todos? Sí. Qué suerte. Más sangre. Ah, y la pillo sin querer. Maldito bastardo. Por la perspectiva. Vale. Fácil. Me estoy comprando absolutamente de todo, bro. O sea, me siento a la misma... Eh, ¿por qué me pegan? Pero si tengo sangre de zombi. ¿Por qué no te quieren? Son zombis. Son de la gran puta. Son de la gran puta, mamones, payasos, bastardos, ratas. Oye. 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 Pero venta es otro rollo. ¿Cómo va este arma, tío? Vamos a ver. Apá. Me estoy comprando de todo, calabuz. Llevo dos, cuatro... Joder, yo lo que estoy es chetao, o sea... O sea... O sea, otro burrutoncio, ¿eh? ¡Ay, qué raja! ¡Ah, madre mía! ¡Eh! ¡Hola! Le di sin querer. Con la... Con la ganada. Pues prepárate. Prepárate que la vamos a dar sin querer. Pero... ¿Dónde estaba la CR? ¡Párate un pazo, K! ¡Quita! ¡Ahí viene, eh! ¡Me miras raro! Eh, ahí... ¡Alguien de muerte! ¡Hostia! ¡La tengo! Vale. ¡Calavera! ¡Con por dos! ¡Nos lucramos, bro! ¡Munición! ¡Ay, mi madre! ¡Qué lento apuñada esto! ¡Esto la timing! ¡Me cago en Dios! ¡Para, para! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Puedo ser así! ¡Ah, digo, soy subnormal! ¡Tío! ¡Qué tenso, bro! Está abriendo todo, ¿eh? Bueno, no importa. Podemos correr en círculos, ¿no? Yo creo que la piña va a estar aquí. A ver, al final se desbloca con la calavera. Pero hay otra puerta que también está cerrada. O sea... ¡Ay, mi madre, Julián! O sea, eso es muy Willyrex 2011, ¿no? ¿El qué? Ahí, ahí, ahí. El Julián. ¡Hombre! Pero si estaba aquí. Es que... Es que... Es que... ¡Qué farsante, bro! El escudino me lo dice. Pero si te lo he dicho. Porque estoy jodidísimo. O sea... ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, bro! No jodidísimo rollo morir, pero sí de... Que me venían por todos lados. Claro, cubro yo lo de la derecha. Abajo y armar de pared. Tranquila, ahí vamos a meditar, tío. ¿Y yo? Me gusta, me gusta la idea. Lo había pensado yo antes y me he quedado en intento. ¿Y yo iba a encontrar aquí la Skull? ¿Qué diantras hay que hacer? No, no, no. Estoy muerto. ¿Qué dices? Hostia. Arriba, pequeños botamontes. Hostia, pues lo vas a tener jodido. Sí, un poco. Escúchame. No nos lo pasamos. Tendré que ir para abajo. Habría que juntar. Tendré que ir para abajo. Vale. No, dejo de matar, ¿vale? Voy a dar vueltas. Si soy capaz de hacerlo, vaya. ¿Estás seguro de eso? Eh, no. Para nada. Pero es que como sigamos matando, vamos a seguir subiendo rondes. Y va a llegar un momento en el que suelazo, suelazo inminente. Vale. Creo que tengo a casi todos los zombos. Vale, yo necesito menos dos. Es un suelo de wood. Oh, Dios. No mueras. Madre mía. Necesito doble, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pringao? Pues ir a por doble, tío. Pues te van a venir de cara. Y eso, y me los mata. O sea, con lo que más jodas. Eh, no me jodas. Eh, hay máquina de muerte. Cógela, por Dios. Vale, busca. Búscate, cubro. ¿Te busca qué? ¡La calavera! No, pero espera que necesito doble tiro, coño. Que si no me van a matar. Vale, pues... Pero déjame matar a alguno, borracho. Sí, sí, cubrete a un lado. Joder, yo qué sé. Tenía otro objetivo con esta... Necesito recargar. Madre mía, tío. No, no, estamos... Ah, yo creo que brillaban en azul las hijas de la gran puta. Eh, había también naranjas. Había también... Ah. Había colorines. ¡Sanale, zombie, pillatela! No puedo. Corre. Ahora voy. Sí, sí, corre. Corre, puto. Voy, voy, voy. Aquí de la entrada tienes. Venga, pillatela y no mates. Voy a intentar juntar otra vez. Es que me perseguen igualmente, eh. Eh, hay chungo. Porque chungo más sangre, ya sabes lo que pasa. Chungo más viola, ¿eh? Eh, eso. Igual las calaveras. No sé lo que hay, pero... Escúchame. Vamos a dar la vuelta a nosotros en el mismo... ¡Hay calavera! Ah, la has matado todos. Sí. Necesito prestig. Busca la calavera, tío. Sí, pero es que... ¡Adiós! Con la sangre de... ¡Me cago en Cristo! Con la sangre de zombie me es imposible buscarla. Pero ahí para abajo, eh. ¿Va a estar abajo la calavera? Yo he probado a mirar ahí un par de cosillas, pero no he visto nada. Mejorando. Ay, dime que no me viene nadie. Me gusta. Y me mejoro... ¡Ay! ¿Cómo que no me deja, o no? Claro. Estoy bajando, estoy bajando, amigo. Vale, te puedo poner un poquito. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, está, está. La calavera. ¿Dónde? Ahí. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Cuánto? No deja ir. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Ting Mr. Balls into the bunker! Pero que se ha abierto otra puerta arriba, ¿no? Debería. ¿Qué tal? ¿Había otra puerta por aquí? Esta. ¿Esa? ¿Y yo? ¿Apuesto dónde se ha ido la caja? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué verga es eso? O sea... ¡Ay, mi madre! ¿Y ahora qué? ¿Qué coño está pasando? ¿Y ahora cuál es el plan B? Ahora, ahora, 25.000, bro. Vale, bájate aquí abajo. ¿No salió el final abajo o qué? Ya está. Pero escúchame, ¿y la parte de arriba por qué no podemos salir? No lo sé. Ah, vale, creo que pone... Tendrás que encontrar otra forma de escapar. O sea, como dando a entender que esa no es la puerta. Ya, pero pone 25.000. Ya, ya, pues eso, ese es el final y ya. Ah, vale, vale. Aquí arriba te pone esto como en plan... Sí, sí, sí. Que este no es el final. Es como un baite, ¿no? Sí, como un poco de bait. Vale, vete para abajo, buz. Vámonos. Está guay el mapa, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado. Vale, pero conciso. Ponte detrás, me hincho. No te preocupes en que se vuelan. Vale. O sea, no estoy disparando ni al 50% de lo que podría. Me gusta. ¿10.000? Son 25, ¿no? Hemos quedado. Sí. De porción de disparo. Y sí, aguanto facilísimo. Bueno, hemos quedado. No es que lo hayamos pactado, ¿eh? Nos obligan. ¿A qué? Te das cuenta que íbamos casi 800 zombies entre los dos. ¿En serio? Sí. Me pillo un zombie blitz. Bueno, la bocada, ¿eh, bro? ¿Tú has mejorado algo? Sí, yo dos armadas claras. Es que la diferencia ya no es que pueda haber matado más. Porque al fin y al cabo, 20 zombies de diferencia o 30, no es muchos juntos. Es que todas están bonitas como las de las bebidas. Claro. Es donde se nota la pasta, ¿verdad? Oye, mapazo, ¿eh? Me va a gustar mucho. Sí. Deja de quitar zombie, bro. Y sin final sorpresivo de 80.000 ni pollas raras. Bueno, muy bien. O sea, yo he visto que este pavo sabe que cuando llegas aquí y has hecho ya las 8 calaveras y estás aquí abajo es que vas sobrado. Y ya estás hasta los cojones. Exacto. No es necesario tampoco. Es que me encanta que me encanta lo que es necesario. No va a liar la cara. Claro, porque te tirarías media hora aquí haciendo el gilipollas. Ah, tal cual. Esto que estamos haciendo es para media hora. Vale, voy a cochillo, ¿eh? Y morirá. Ojo, que esto le jode mucho a póker. Eh, cerdo. Bueno, ya no las piñas. Ya no me llega ninguno en 7 años. Te quedan solo unos puntitos. Ah, vale, pues ya está. 25, pillo el cabón. Y ya están los huevos. Ahora pone... Se abre la otra. ¡Vámonos! Tenemos 16 minutos de custom fucking flying, bro. Pero volando, ¿eh? Volando en patinete, ¿eh? Bueno, por ahora, chavales. Custom de esta semana. Espero que os haya molado un montón. Recordad que tenéis en la descripción la lista de la reproducción. Queremos que apoyéis muchísimo los vídeos. Así que dejar todo el mundo me gusta. Suscribiros al canal. Activar la campanita. Y todo el mundo para el canal de Calabuz que acaba de subir un nuevo vídeo. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!